Muy buenos días. Sí, buenos días. Nosotros hemos venido trabajando en esto de la problemática más de un año. Como claustro, nos hemos tenido en cada reunión de claustro trabajo sobre la problemática. Siempre hemos estado en las reuniones ordinarias hablando sobre la problemática y sobre los cambios que se tienen que producir en el CURLA y que no se han realizado. Nosotros tenemos un cuerpo docente y de maestros que le digo yo que usted se pregunta que cómo hacen para dar clases cuando ustedes, gracias a Dios tuvieron la oportunidad de entrar ayer a solicitud de los estudiantes y ver las instalaciones como están, de las áreas. Entonces usted se pregunta cómo hacen los docentes del CURLA para impartir clases. Prácticamente el docente es más que un profesor, es un gestor, es una persona que se dedica a impartir clases, a hacer vinculación, a hacer investigación y a dar un 200% de su capacidad porque cuando tiene que hacer giras va simbiáticos, el docente generalmente pone para poder hacer prácticas con estudiantes. Entonces todas estas situaciones vienen de años y nosotros, bueno, como centro hemos manifestado un montón de problemas que tenemos en la parte administrativa porque en la parte docente, si yo le hablo de mis compañeros, de la área de docente, cada carrera, las seis carreras que están desde 1900, que se fundó el CURLA, 67, cada área tiene su cuerpo docente pertinente a la carrera, o sea, son especialistas en su área. No se inventa con profesores que no son del área en agronomía, economía, sino que en esa parte sí los estudiantes cuentan con el personal capacitado para que les imparta sus clases. Hemos tratado de aperturar carreras porque la población estudiantil que trabaja o que está dentro de nuestra área generalmente no es de Ceiba, la mayoría de los estudiantes son de los alrededores. De San Francisco, de La Macica, de Santana, pero el cuerpo en sí de estudiantes no son de Ceiba porque la gente de Ceiba quiere otro tipo de carreras. Entonces, a nosotros querer, porque se han hecho estudios para abrir carreras, al querer aperturar una carrera, se nos pone en traba, se bloquea a las personas que están trabajando en las carreras y entonces siempre nos vemos con esa inquietud que qué pasa, porque lo que sentimos es un intento de cerrar el centro porque no hay apoyo, no hay presupuesto, eso es lo que queremos averiguar porque, mire, nosotros aquí la última vez se hizo el estudio para abrir contaduría pública, la carrera de administración se encargó de hacer todo el proyecto, investigación, todo. Vienen en Tegucigalpa, lo paran y aparece la carrera ofertada en una universidad privada aquí en la Ceiba. ¿Por qué? No lo entendemos, ¿verdad? Entonces nosotros queremos aperturar la clase, la carrera nueva y no nos la abren, sino que la abren en una privada. Se redujo el número de estudiantes que podían ingresar a la enfermería, aquí se tapó, se selló y aparece en una universidad privada la carrera de enfermería aquí en la Ceiba. Entonces nosotros estamos luchando con alguien externo o interno, la misma gente de la universidad quiere sacar su negocio, va a saber, y abren las carreras en las privadas. Entonces nos tienen con seis carreras de hace más de 55 años. Entonces este tipo de situaciones nosotros las hemos venido luchando, intentando abrir técnicos, los técnicos los cortan a medio palo, le dicen que ya no, y no hay presupuesto, y toda la vida nunca hay presupuesto. Como vieron la infraestructura está dañada, no hay posibilidad de arreglar eso, porque nosotros tampoco tenemos capacidad para andar arreglando las aulas.